Nah, no me va a dejar. Bueno, pues tira tú el pingüino que ves tú. Yo lo imaginaré. Vale. Perdón. ¡Tira pingüinos, bebé! ¡Me pega! ¡Erik es una super mala influencia! ¡No! ¡Me ha tirado el pingüino a mí! ¡Pero cómo es posible! ¡Pero cómo ha pasado! ¡Ojalá haber visto eso, tío! O sea, esto es karma por todos los pingüinos que a lo largo de los años he tirado. ¡Totalmente! ¡Por Dios! ¡Por Dios!